Hola amigos, buenos días, buenos días, les saluda el periodista Alex Espinal desde la redacción del reportero Honduras. Estamos llevando a ustedes una actualización de lo que sucede con el paso del huracán Enrique sobre las costas o cerca de las costas del Pacífico, allí en México. El huracán ya, el huracán Enrique ya provoca algunos daños materiales al pasar allí frente a las costas de México, al menos un centenar de casas allí en los municipios de Copalillo, en Coahuayutla, en Guerrero, ya perdieron sus techos de lámina por los fuertes vientos que se registran a esta hora de la mañana en vivo desde la redacción del reportero Honduras, 7 de la mañana, 56 minutos, aquí en Tegucigalpa. El huracán Enrique continúa con su paso en el Pacífico de las costas mexicanas, allí frente a las costas de México, y la noche del domingo provocó fuertes lluvias y afectaciones en casas débiles y deslaves en carreteras, sin dejar hasta el momento personas heridas, así lo han informado en el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, igualmente autoridades mexicanas. A las 3 horas de la mañana de la madrugada de este lunes, Enrique se mantenía en categoría 1, en una escala de 5 en la escala de Zafir Simpson, y se localizaba a 95 kilómetros del Cabo Corrientes, en el estado de Jalisco, al oeste de México, y a 545 kilómetros de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y se desplazaba a esa hora de la mañana a una velocidad de 13 kilómetros hacia el norte, con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora, así lo ha dado a conocer el Centro Nacional de Huracanes. Al menos un centenar de casas en los municipios empobrecidos de Copalillo y Coahuayutla, en el estado de Guerrero, perdieron sus techos de lámina debido a los fuertes vientos, así lo informó Marco César Mayares, del secretario de Protección Civil del Estado de Guerrero. Así que, desde el reportero Honduras, alertamos a todos los amigos de México para que se mantengan a salvo, que atiendan los reportes de las autoridades de socorro de su país. De último momento, se informa que las autoridades de Jalisco han habilitado tres albergues en las comunidades costeras, de acuerdo a lo que ha informado el Departamento de Protección Civil del Estado, don Víctor Hugo Roldán. Hasta el momento, solo se han reportado caídas de árboles en las carreteras que corren de Puerto Vallarta, en Jalisco, al estado de Nayarit. En el estado de Michoacán, se habilitaron siete albergues, pero las autoridades no han informado si sus habitantes han recurrido a dichas instalaciones. Durante el resto del día domingo y parte de lunes, persistirán las lluvias de hasta 250 milímetros en el estado de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nayarit, según lo ha alertado el Servicio Meteorológico Nacional de México. Por su ubicación geográfica y por su amplia línea costera, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, México es uno de los países más vulnerables a sufrir el embate de fenómenos meteorológicos. Y así lo pueden observar ustedes en estas imágenes en vivo desde Tegucigalpa, en la sala de redacción del reportero Honduras. Así que, saludos a los hermanos mexicanos. No se olviden de mantener siempre pendientes las medidas de seguridad ahí en cuanto a este tipo de fenómenos atmosféricos. Los boletines de último momento que emitan sus autoridades de socorro siempre hay que tomarlas en cuenta para evitar pérdidas humanas. Hasta el momento solamente se registran pérdidas materiales y esperamos que así se mantenga el comportamiento y que este fenómeno no vaya a causar mayores desgracias. Entonces, teníamos por ahí un recorrido posible, la posible trayectoria del huracán Enrique cerca de las costas de México. Estaría el día martes en horas de la tarde ya aproximándose al Cabo de San Lucas, allí en Baja California Sur. En estos momentos se encuentra exactamente frente a el puerto Vallarta. El ojo del huracán se mira allí, tal como lo están observando ustedes, cerca de las costas del puerto Vallarta. Y su recorrido es hacia el norte, hacia el norte. Y el día miércoles, en horas de la noche, posiblemente se esté disipando ya al ingresar el día martes en horas de la noche. Y luego de ese recorrido, miren, ahí va el recorrido. Eso es el día martes, miren. Por la tarde estaría ya ingresando el Cabo de San Lucas, allí en Baja California Sur. Se estaría internando en tierra firme. Y el día miércoles ya se estaría debilitándose, prácticamente se estaría convirtiendo en una tormenta tropical, no sé. Esas son las escalas de medición de los entes autorizados. Pero miren, ahí se debilita ya el día miércoles. Esperemos que no vaya a causar mayores desgracias. Este huracán, que es el primero de la temporada, según han informado los expertos del Centro Nacional de Huracanes. Así que a los amigos mexicanos, que siempre han estado pendientes de echarle la mano a Honduras cuando se suscita una situación de desgracia, como el huracán Mitch, que fue un huracán que dejó destrozado Honduras. Fueron los primeros que estuvieron acá. Así que nuestro agradecimiento, y por ello es que nosotros también estamos pendientes de lo que vaya a suceder con este tipo de fenómenos atmosféricos, rogando pues para que todo transcurra, como lluvia nada más, aunque ya se reportan algunos daños materiales, según lo dan a conocer las autoridades de México. Así que pendiente de las emisiones del reportero Honduras, nosotros estaremos dispuestos a estar llevando las imágenes en vivo en cualquier momento a través de nuestro canal en YouTube aquí en el Reportero TV HN. Que pasen un feliz día y a protegerse. Hasta pronto.